Bien, vamos con este videito. ¿Cómo sería el título de la historia política de Nicaragua? Nicaragua como el gran reflejo de la política hispanoamericana. Vamos a reducirnos a las tres Américas. Nicaragua como reflejo de la política de América Latina. Vamos a dejarlo ahí. Fruto Chamorro. Todo comienza con Fruto Chamorro. A comienzos del siglo XIX, ubíquense un poquito. Napoleón de alguna manera estaba terminando con sus campañas y también de alguna manera estaba siendo expatriado. Se terminaba una época en Francia. Estaba a punto de comenzar la época victoriana en el Reino Unido. Estaba a punto de comenzar o estaba comenzando la revolución industrial. Se había dado la revolución francesa unos años antes y se estaban dando las emancipaciones de los países sudamericanos. Llámese Paraguay, la Argentina, Chile, Perú... En fin. Fruto Chamorro. Fruto Chamorro es el hijo de uno de los fundadores del Partido Conservador en Nicaragua. Con Fruto Chamorro se inicia una suerte de entendimiento académico de lo que es gobernar un país. Fruto Chamorro es parte de todo lo que vendría a ser el directorio. El directorio... Este es un mejunge muy loco en Centroamérica. En aquel entonces se habían reunido países como Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua. Habían sido parte de una suerte de confederación. Todo este territorio en algún momento había sido parte de México. México había sido parte... Síganme porque esto es una locura, ¿ok? México había sido parte o había tenido una fracción del territorio americano que después fue vendido. En fin. No importa. Nada de esto importa. Todo lo que importa es que se da la formación de un partido político en Nicaragua. Aparece este directorio del que Fruto Chamorro sería uno de los líderes. Sería uno de los directores. Hasta que después se erige presidente. Se debería ser el primer presidente de Nicaragua. ¿Ok? Escuchen porque el apellido es importante. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué es importante? Porque en Nicaragua es el reflejo del dominio de las familias. Cómo una familia aterriza en el poder y después empieza a generar su propia descendencia. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el tema de Fruto Chamorro. Porque vendrían muchos chamorros. De ahí en más vendrían... Bueno, no sé. No sé si siete chamorros. Pero por lo menos cinco o seis chamorros. Incluyendo a nuestra querida doña Violeta de Chamorro. Que en realidad es casada con un chamorro. ¿Ok? Con un tal Pedro Joaquín Chamorro. Y sería la última generación de los chamorros que asumiría la presidencia en Nicaragua. ¿Ok? Ahora bien. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque... Escuchen lo que voy a decir, por favor. Porque esto es lo más importante del video. Este es el meollo del video. ¿Ok? ¿Por qué les estoy hablando de estas cosas? Porque en todo lo que les voy a relatar, el pueblo queda de lado. ¿Me están escuchando lo que les acabo de decir? En todo lo que les voy a relatar, el pueblo queda de lado. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. En todo lo que les voy a relatar, el pueblo queda de lado. Así Nicaragua, entre reyertas y trifulcas, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, llega y da el giro del siglo XIX al siglo XX. ¿Ok? Ahora bien. Acontece un fenómeno muy interesante, más o menos a mediados de 1920, de la década del XX, del siglo pasado. Acontece casi a las alturas de nuestra década en este siglo XX. ¿Ok? Donde va a surgir un sujeto muy interesante, que curiosamente estudiaba en Estados Unidos, Anastasio Somoza. ¿Ok? Cuya familia eran, 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 hacendados del café y cosas por el estilo. Era gente de mucho dinero. Y volvemos con el tema de las familias. Ya mencioné una, los chamorros. Ahora venimos con otra familia. No Somoza. Que no son poca cosa, ¿ok? Y ahora me van a entender por qué. ¿Por qué les hablo de todo este mejunje? Esto es una cosa loca, loca, loca. Y es el reflejo de lo que está pasando en tu país, en Paraguay, en tu país, sobre todo en la Argentina. Y en el Perú también. En Chile no tanto, ¿eh? Pero en el Perú, en el Perú. No hay un tema tanto familiar, pero tiene mucho que ver con lo que era. Les voy a mencionar. Este Somoza tendría una, una suerte de afiliación hacia estos marines. Los vería con buenos ojos. Los marines verían con buenos ojos a Somoza. Pero sin embargo surgiría un sujeto llamado Augusto Sandino. Que era una suerte de indígena, guerrillero, revolucionario. Que participa en toda esta, 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 esta revolución. Que vendría a ser del mismo pueblo. Para echar a los americanos. Para echar a los americanos de Nicaragua. Recordemos, Nicaragua, y este es un punto muy importante que por favor quede claro. Me tienen que seguir en este punto porque es muy importante. Nicaragua tiene, tiene una pequeña región, no es muy grande, pero por lo menos hay una isla. Llamada Corn Island. ¿Ok? De población, de habla inglesa, habla sajona. Este, donde se habla solamente el inglés y también conocen el castellano, por supuesto. Pero, Nicaragua es un país que maneja dos idiomas oficiales, más dos idiomas indígenas, por supuesto. Pero, cosa curiosa, para que ustedes entiendan. Nicaragua es un país que sufrió una inversión americana en la segunda década del siglo XX. ¿Ok? Ahí aparece Sandino. Ahí aparece Sandino que los termina echando a los americanos. Como otros guerrilleros, por supuesto, no lo hace solo. Pero se erige como este gran sujeto rebelde. ¿Ok? Que finalmente no habría esperado nada. Y me hace recordar la figura de Che Guevara. ¿Ok? En otros términos. Porque generalmente hoy en día, la gente que persigue el poder, y se los voy a relatar ahora, generalmente persiguen muchas cosas. Lamentablemente persiguen muchas cosas. No solamente el poder, sino el poder económico, además. Y tiene mucho que ver con lo que yo les vengo hablando. ¿Qué es lo que persigue realmente esta gente? ¿Ok? Que no es otra cosa que el ejercicio del control. Ustedes no me escuchan cuando yo les hablo de estas cosas. Pero de esto se trata. El ejercicio del control. Ahora, en ese momento, se erige este señor, este Somoza, que primero toma cargo del secretario general y después del ministro de Relaciones Exteriores. Y finalmente, aparte se acusa general, no siendo general, no teniendo formación. Luego sus hijos, todos asistirían a West Point, acá en Estados Unidos. Es una locura que ya se la voy a relatar. Somoza termina derrocando al presidente vigente y se erige presidente. ¿Ok? Se erige presidente. Ahora, con Somoza, cosa curiosa, había sido educado en Estados Unidos. Nicaragua logra tener un despegue, en términos comerciales, interesante. Pero ¿qué es lo que sucede? Este señor se aferra al poder. Se aferra al poder de tal manera que permite, más adelante, la formación del grupo guerrillero sandinista. Ahora, en honor a este sujeto que había echado, a este sujeto indígena, que había echado a los americanos, a los marines de Nicaragua, que no es poca cosa. No es poca cosa. Hoy te caen los marines y no los sacan nunca. No hay forma de sacarlos. Los había sacado, loco. Ahora bien, así Nicaragua va recorriendo las décadas. Y se van sucediendo los Somoza, este gordito que había asumido, ¿ok? Y que se había asociado a los americanos, era llamado Tacho Somoza. Tacho Somoza tiene otro hijo que además se hace general y sí sigue una carrera militar y estudia en West Point. También llega a ser presidente. Y se van sucediendo con otros integrantes de otros partidos. Se va sucediendo la presidencia en Nicaragua, ¿ok? Conservadores, liberales, conservadores, liberales. Estos eran liberales. Hasta que llegamos más o menos a la década de los 70's, donde surge Tachito Somoza. Escuchen, de Tacho pasamos a Tachito, ¿ok? De Tacho pasamos a Tachito. Tachito Somoza es un personaje porque tiene que ver con todos los eventos de la asunción del poder de Jimmy Carter, que lo empieza a ver con malos ojos a Tacho Somoza por una suerte de negociaciones que hace a partir de todo el tema eléctrico y todo el tema del petróleo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los Somoza, con todas las barbaridades que habían hecho, se habían quedado con gran parte de lo que es la ganadería. Recuerden, Nicaragua es la Argentina de Centroamérica. Tenían grandes compañías de telecomunicaciones, tenían diarios, manejaban la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era lo que en aquel entonces se llamaba al ejército, ¿ok? Lo tenían completamente controlado, no solamente con aristas generales, sino que sus propios hijos y sobrinos estaban metidos en el ejército. Es un mejunje que... Agárrense de las manos. Anyway, el tema es que, más o menos, llegados mediados de la década del 70, ya se había formado a finales de la década del 60, un movimiento revolucionario llamado Sandinistas. Sandinistas en honor a este sujeto que había echado a los americanos en la década del 20, del 30, hacía más o menos cuarenta y pico años, Augusto Sandino, ¿ok? Cuando se forma este grupo sandinista, el manejo autoritario de Tachito Somoza empieza a tambalear, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Hay una toma del Palacio Nacional, que vendría a ser una suerte de Cámara de Diputados en Nicaragua, en el año 78, donde se le echa a Tachito Somoza, ¿ok? Logra escapar, escapa a Estados Unidos, Jimmy Carter no lo acepta, de ahí se da una vueltita por las Bahamas, tampoco lo aceptan, y termina en Asunción, Paraguay, donde sería asesinado por Merlo, otro terrorista argentino, ¿ok? Lo termina liquidando. Ahora bien, ¿cómo es que surge este grupo sandinista? Este grupo sandinista que echa del poder a Tachito Somoza, surge porque es preparado y administrado los cubanos, que en aquel entonces tenían el respaldo soviético, con armas y con entrenamiento y cosas por el estilo. Pero, ¿quién aparece ahí? Síganme, porque esto es muy importante. Dentro de todo este grupo revolucionario, había un sujeto llamado Danielito. Danielito. Síganme, porque esto es muy importante. Danielito era parte de este grupo sandinista. ¿Ok? De esa manera logran echar a Tachito Somoza. Tachito Somoza, que es una suerte de oligarca, o era una familia oligarca, lo siguen siendo ciertamente, porque están los descendientes, muchos están acá en Estados Unidos, pero hay Somozas todavía en Nicaragua. ¿Qué es lo que sucede? Lo logran echar, al echarlo, en Nicaragua se forma una Junta Nacional de Gobierno. ¿Y quién creen ustedes que aparece en esa Junta Nacional de Gobierno? Aparece Violetita. Ahora, ¿quién es Violetita? Violetita es Violeta Barrios de Chamorro, casada con el último de los chamorros que llegaría a dar una nueva presidenta. En este caso, por enlace, Violeta de Chamorro asumiría en 1990. 1990. Más tarde. Pero estamos en el año 78, cuando asume esta Junta. En esta Junta se da un mejunje de la puta madre donde, ¿quién creen ustedes que se elige como el líder? Danielito. Danielito se elige como el líder y gobierna más o menos ya para el 81, 82, ya era el líder de esta Junta. Finalmente, él queda solo. Violeta se sale. Ramírez también se sale de esta Junta. ¿Ok? Y solamente queda Danielito como presidente sandinista de Nicaragua. Y entonces, ¿qué creen ustedes que sucede? Se quita la libertad de expresión. Nicaragua empieza a perder su capacidad de comercio. Nicaragua empieza a retroceder. Se empieza a controlar todo el tema de los estudios, todo el tema de las telecomunicaciones, todo el tema del petróleo, todo el tema del consumo interno. Nicaragua se empieza a cerrar. Empiezan a fungir casi, no de comunistas, pero casi de un país socialista. Y comienza el gran robo de Danielito. Danielito se empieza a robar toda la guita. Todo lo que encuentra se lo roba. Todo lo que encuentra lo nacionaliza. Escúchenme porque esta parte es muy importante. Todo lo que encuentra lo nacionaliza. Y todo se lo roba. Hasta que llega un momento en el que su gobierno se hace insostenible. ¿Por qué? Porque existe un pueblo de Nicaragua que reclamaba, reclamaba libertad. Y cuando el pueblo te empieza a reclamar libertad, los tienes que escuchar. Porque en cualquier momento te terminan echando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Danielito se había encargado de desandinizar la Guardia Nacional, el Ejército Nicaragüense. Pero no solamente eso. Escúchenme porque esta parte es muy importante. Síganme porque es un punto neurálgico en la historia de Nicaragua. Había colocado como comandante en jefe a su hermanito, Humbertito. Humberto Ortega era el comandante en jefe de la Guardia Nacional del Ejército Nicaragüense. Ahora bien, tiene que ceder porque aparece una suerte de guerrilla. guerrilla que no era ni liberal, que no era ni conservadora, que no era sandinista, que no era parte de ninguno de esos mejunjes. Era el pueblo que se revelaba. Era el pueblo que pedía libertad. Era el pueblo que pedía trabajo. Era el pueblo que tenía hambre y que necesitaba cambiar las cosas. Daniel Ortega siente la presión y no le queda otra que aceptar que se convoque a elecciones. Cuando se convoque a elecciones sufre una derrota espantosa. El 1, que era el partido que representaba a Violeta Chamorro, gana las elecciones por un margen de casi 15 puntos y curiosamente Daniel Ortega acepta la derrota. Escuchen este pequeño detalle. Daniel Ortega acepta la derrota. 1989, 1990. Ya saben todo lo que se daba en la Europa Oriental. Se estaba derrumbando la ex Unión Soviética, se estaba derrumbando parte de los Balcanes, bueno, ahí comenzaba una guerra. Rumanía, Albania, Polonia, Berlín. Estaban pasando muchas cosas en Europa. en ese mismo momento, en ese mismo momento, en la Argentina, Menem, Menem introducía cambios neoliberales, se privatizaban las empresas, en el Perú también, con Fujimori, se hacía lo mismo. Estaban sucediendo muchas cosas, estaban sucediendo muchas cosas. Chile recuperaba, de alguna manera, su democracia, sucedían muchas cosas. en ese mismo momento, Nicaragua había recuperado, de alguna manera, a partir de la derrota de Danielito, había recuperado la democracia, por primera vez, en muchísimos años, en más de 50 años. Recuerden, los Somoza, con Tachito, y con su papá, Tacho, y con Luis, su hermano, que gobernaría en la década de los 70's, habían gobernado por 42 años, estos hijos de puta, 42 años. Y cosa curiosa, si ustedes hablan con un nicaragüense, los nicaragüenses, recuerdan mucho a esa etapa, porque Nicaragua creció mucho, durante ese gobierno, espantosamente autoritario, hasta tenían aeropuertos, líneas aéreas, ustedes no se pueden imaginar todo lo que acumularon los Somoza. Todo lo que acumuló después Danielito, siendo sanilista, a partir de la Junta de Gobierno, hasta la elección de Violeta de Chamorro. Sigamos. Cuando Violeta asume, producto de haber ganado las elecciones, desde el año 90, ya los ubiqué más o menos, panorámicamente, qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Creo que en ese momento estaba, sí, en ese momento estaba Bush Jr., estaba de presidente, luego saldría elegido Bill Clinton, en finales del 92, comienzos del 93. Comienzaría otra parte de la historia americana, pero estamos en Nicaragua. Violeta lo que hace es, empieza todo un proceso de privatización de las empresas, le cuesta mucho, la oposición le reclama un cambio de constituyente, modificar la constituyente, Violeta rechaza esa modificación, le pedían que, por favor, dejara de cobrar tantos impuestos, donde se quería colocar una cierta de artículo en la constitución, para no aterrorizar a los empresarios y permitirles que puedan, por lo menos, recuperar algo de sus ganancias y no tener que pagar tantos impuestos. Violeta, de chamorro, lo rechaza, pero, lamentablemente, sucede algo muy interesante. Cuando Violeta asume, a principios de los 90, se ve obligada a pactar con los sandinistas, los sandinistas le dicen claramente, loca, así de simple, ¿quieres que te dejemos gobernar? Déjanos un vertito como comandante en jefe del ejército, el ejército no es poca cosa, es tu capacidad, tu posibilidad y tu habilidad para poder gobernar. Si tienes al ejército contigo, puedes gobernar. Y los sandinistas, de alguna manera, amenazan a Violeta y la emplazan a mantener a Humbertito como comandante, Humbertito Ortega, como comandante en jefe de la Guardia Nacional, el ejército nicaragüense. ¿Qué creen ustedes que sucede? Esto genera mucho descontento en el pueblo, porque el pueblo quería que comenzara otra vez la democracia desde una tabla rasa, que los sandinistas pasaran al olvido y que todo comenzara de nuevo y que recuperaran la libertad. Pues no. Humbertito empieza a hacer de las suyas, se empieza a generar una suerte de contraguerrilla, ¿ok? ¿Entiendan ustedes? Si Humbertito se quedaba como comandante en jefe de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional seguía siendo sandinista. Matemática simple, uno más uno es dos. Y ¿quién gobernaba? Violeta Ortega, con un gobierno, con una Guardia Nacional sandinista. pero esa era la única forma a partir de la que podía gobernar para que no le destrozaran el gobierno y no le metieran un golpe de Estado. Entonces, tiene que negociar. Y de esa forma gobierna, así llega más o menos al 93, donde casi se ve obligada a renunciar. En un momento, lo tiene a Humberto Ortega y a Daniel Ortega y le piden que tome una decisión. Ella toma la decisión de quedarse en el gobierno y finalmente le dan, llega, logra terminar su gobierno hasta que asume Arnoldo Alemán, quien sí pacta con los sandinistas. Escuchen todo este tema y usted, ¿ok? Quien sí pacta de manera directa con los sandinistas. ¿Qué es lo que quieres? Yo te lo doy. Después entraría Bolaños y hace lo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Yo te lo doy. ¿Qué quieres tú? Yo te lo voy a dar. Yo no tengo ningún problema. Para mí, ¿qué te necesitas? ¿Mino? Oh, 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 ok, déjame un segundo, lo haré. Entonces, ah, me están haciendo cortar el video, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Anyway, vamos a terminar. Entonces, me están cagando el video. De esa manera, de esa manera, de esa manera, Violeta se ve obligada a terminar su gobierno con muchas amenazas. Arnoldo Alemán asume con la amenaza de Daniel Ortega a los sandinistas, no puede gobernar, lo poquito que hace, lo hace siempre tirado contra la pared. Bolaños hace lo mismo y quien llega, llega Danielito. Danielito terminaría asumiendo otra vez el poder en el año 2006, 2007, corríjame si estoy equivocado, hasta la fecha, y ha destruido completamente Nicaragua, no existe la libertad, ha tomado las telecomunicaciones, ha tomado las navieras, ha tomado la extracción, cualquier negociación que se haga con el petróleo con respecto a Venezuela, le provee. Nicaragua es la argentina de Centroamérica, hacen las negociaciones directamente con Venezuela por petróleo, lo poquito que tiene Venezuela viene de Nicaragua en este momento, vamos carne, leche, todo viene de Nicaragua, ¿ok? Lo que está haciendo Daniel Ortega es lo que yo siempre les vengo hablando a ustedes, el ejercicio del poder, el ejercicio del control, bueno, el poder, el control de los mismos finales, el ejercicio del control, es lo que busca esta gente, esta gente nunca llega al poder para favorecer al pueblo y es lo que les decía al comienzo, el afectado no es otro que el pueblo, el pueblo es el que queda afectado, primero estuvieron los Chamorro, después estuvieron los Somoza, se quedaron 42 años y ahora ingresa Danielito que le fuerza a Violeta a colocarle a su hermano como comandante en jefe, ese hermano permite que llegue después del 2007 que esperan ustedes, que esperan ustedes y es por eso que dentro de todos estos mejunjes nuestros países hispanoamericanos no pueden salir adelante y después pretendemos que tal o cual gobierno salga adelante si lo que estás buscando loco es el poder si estás buscando el ejercicio el control el país no va a salir adelante nunca va a salir adelante vean ustedes estas tres familias los Chamorro los Somoza y ahora los Ortega ¿qué le espera a Nicaragua? ¿qué le espera a Centroamérica? ¿qué le espera a Sudamérica si estas cosas siguen sucediendo? el caso de Nicaragua por supuesto es un caso muy especial pero es lo que los nicaragüenses tienen ahora gracias a Dios tienen no sé cuánto un millón y medio de nicaragüenses en Estados Unidos que permiten enviar remesas a su natal a Nicaragua natal pero no es suficiente el PBI de Nicaragua lo que exporta Nicaragua si Nicaragua está exportando en este momento 5 mil millones de dólares anuales es demasiado Nicaragua tendría que estar exportando al día de hoy a la fecha 27 mil millones de dólares con eso les digo todo y hasta 35 mil millones de dólares fácil Nicaragua tiene para hacerlo pero con un gobierno que se lo come todo que se lo roba todo que quita la libertad de expresión que te tiene controlado en Nicaragua no puedes decir una sola palabra viene Danielito y te mete a la cárcel Danielito ha metido a la cárcel a todos sus opositores eso es Nicaragua loco y son las familias las familias que se han erigido han llegado al poder y no han hecho nada por el pueblo el pueblo siempre queda de lado el pueblo esa es un poco la reflexión de este video es el pueblo siempre queda de lado el pueblo nunca importa loco el que le entienda Dios le bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!